Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Quién tiene que ver aquí el nombre del baño? M-R-U-B M-R-U-B M-R-U-B, vale, para ahora. ¿De nombre? ¿De la canción? Aquí estoy. Aquí estoy. Estoy aquí. Bueno, para lo que hay... Aquí estoy, estoy aquí. ¿Y el nombre del club? De Ciscauza. De Ciscauza, como ella. Pero para luego de cada día, vamos a ver. Venga, preparadores. Vamos a ver. 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 Ella me dijo que se hace mucho un rojo No siento, me tengo que ir Quería contar que es muy fuerte esto que siento Y tú lo sientes, que no hay tiempo entre los dientes para mí Quería decirte como te hizo otra vez Que pase lo que pase, estoy aquí Después de contar en ti, me he querido Y cuando por el flujo todavía me dispongo a salir Después de una tarde que te gritas Tú los ojos hechos gritar Lo siento, eso no es para mí Quería contar que es muy fuerte esto que siento Y tú lo sientes, que no hay tiempo entre los dientes para mí Quería decirte como te hizo otra vez Que pase lo que pase, estoy aquí Y tú lo sientes, que no hay tiempo entre los dientes para mí Y tú lo sientes, que no hay tiempo entre los dientes para mí Quería decirte como te hizo otra vez Y tú lo sientes, que no hay tiempo entre los dientes para mí Quería decirte como te hizo otra vez Que pase lo que pase, estoy aquí Y tú lo sientes, que no hay tiempo entre los dientes para mí Quería decirte como te hizo otra vez Quería decirte como te hizo otra vez Que pase lo que pase, estoy aquí Quería contar que es muy fuerte esto que siento Y tú lo sientes, que no hay tiempo entre los dientes para mí Quería decirte como te hizo otra vez Que pase lo que pase, estoy aquí Quería decirte como te hizo otra vez Quería decirte como te hizo otra vez Que no hay tiempo entre los dientes para mí Quería decirte como te hizo otra vez Quería decirte como te hizo otra vez Que pase lo que pase, estoy aquí Quería decirte como te hizo otra vez Quería decirte como te hizo otra vez Gracias.